Proteja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial, la piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botritis y hongos de suelo, la nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza. Para la protección de tus cultivos, Adama te ofrece Bulldog, el insecticida que te da exactamente lo que necesitas. Bulldog controla de forma eficaz los insectos que atacan tus cultivos. Bulldog, desde siempre a tu lado, un producto de Adama. Muy buenas, bienvenidos a Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad dedicado al sector agroalimentario andaluz. Hoy les saludamos desde Lebrija, donde estamos siguiendo al detalle el cultivo de la flor cortada. Ya saben que pueden comentar todo lo que deseen a través del hashtag Cuaderno Agrario 74. Ahora vamos con titulares y comenzamos. La actual campaña 2016-2017 presenta retraso con respecto a otros años en todas las provincias andaluzas excepto en Sevilla. La cosecha es más reducida que en la campaña anterior por el menor rendimiento graso de la aceituna, pero con excelente calidad y comercialización. Seguimos al tanto de la transferencia de los 15 hectómetros que aún esperan desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, unas demandas que cumplen ya tres décadas. El Día de San Valentín no solo es una fecha señalada para los enamorados, también lo es para los que trabajan en la flor cortada, un sector que, aunque no pase por su mejor momento, remonta en fechas como esta. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. Como les decíamos, al inicio del programa estamos en la provincia de Sevilla, en Lebrija, siguiendo al detalle el cultivo de la flor cortada en una de sus fechas claves, San Valentín. Pero antes nos vamos a ir con otra campaña de suma importancia en Andalucía, el aceite en Cuaderno Agrario. Esta semana hemos hecho balance de una campaña que ha sido corta en producción, pero con un filón importante en exportaciones debido a los problemas en Italia, Grecia y Turquía. Está a punto de finalizar la campaña de aceite de oliva en Andalucía. Es el sector de mayor importancia para la región. La superficie andaluza de olivar es de un millón y medio de hectáreas, repartidas en alrededor de 170.000 explotaciones. La campaña actual se presenta con una menor producción respecto al año anterior, buena calidad, precios altos y excelente comercialización. La recolección ha ido bien porque, por desgracia el tiempo, no nos ha acompañado que no haya llovido. Se ha hecho bien, el aceite de muy buena calidad, con poca aceituna en el suelo, pero con dos puntos como mínimo de diferencia de rendimiento de grasa con respecto al año pasado, una campaña normal. Y menos kilos también de aceituna. Está muy bien puesta en los árboles y nos creíamos que había más cosecha. La recolección llegó algo más tarde de lo normal a todas las provincias andaluzas, excepto a Sevilla, donde hace semanas que finalizó. Es cierto que llevamos un retraso en recolección, por lo que hemos comentado antes, de forma que el año pasado, en el mes de diciembre, llevamos ya casi 900.000 toneladas y este año llevamos 500 y pico. Pero como el mes de enero, desgraciadamente, no ha llovido, se ha podido aprovechar todos los días para recolectar la aceituna y creemos que ahora ya, en la recolección del mes de enero, cuando se conozcan los datos, pues va a aportar una cifra muy sustancial, con lo cual nos pondremos ya en torno casi al 1.200.000, 1.150.000 o por ahí, y probablemente llegaremos al 1.300.000 toneladas. Estas son las cifras que se manejan en cuanto a producción nacional, constatándose que no se llegará al aforo esperado. Respecto a Andalucía, la Consejería estimó 5,3 millones de toneladas de aceituna para amolturar, de las que se podrían obtener más de 1.100.000 toneladas de aceite. Pero finalmente, tampoco se alcanzará esta previsión. Yo creo que no, porque tenemos un 20% menos de cosecha, más dos puntos menos también de rendimiento de materia grasa, casi seguro que no. Muy corta, por debajo de las necesidades normales de ventas al exterior y de consumo interior, y por eso los precios van evolucionando al alza, incluso en el momento de la recolección, que es un factor atípico en todas las cosechas. La cosecha andaluza final será un 20% menor a la estimada, y no llegará al millón de toneladas de aceite. La sequía y las altas temperaturas han provocado un menor calibre en la aceituna, y un rendimiento graso también inferior. Eso sí, la calidad será excelente. Sin duda, seguirá siendo la mejor del mundo. La calidad es bastante buena, primero porque ha acompañado que ha habido pocos ataques de mosca, y que las recolecciones se hacen muy rápidas, afortunadamente, y que también las almazaras amolturan en el día. Y eso, además de beneficiarnos a nosotros por tener mejor calidad, nos va a dar un plus más, porque nuestros países competidores, desgraciadamente para ellos, pues tienen una cosecha corta y de baja calidad. A pesar del descenso de producción, la mitad del aceite mundial se va a producir en España. La comercialización está siendo muy buena. Las exportaciones registran un 10% de incremento respecto a la pasada campaña. El crecimiento en ventas está motivado por la demanda internacional y la fuerte caída en la producción de aceite del resto de países, especialmente de Italia. La verdad es que ellos este año han tenido mala suerte. También Grecia y también Túnez. Son países que están cogiendo una recolección ya que tienen prácticamente ultimada y que también están saliendo bastante más bajas que de lo normal. Incluso Portugal, que lo tenemos ahí al lado, tiene también un 24%. Digamos que se han juntado una serie de parámetros que han beneficiado el que la cosecha nuestra, que podría haber sido buena y entonces ya lo hubiéramos bordado, por decirlo coloquialmente, pero tenemos una cosecha más corta, pero unos precios bastante buenos que van evolucionando bien. Precios altos a nivel mundial desde el inicio de campaña, que en nuestro país han aumentado de forma regular y constante. El aceite de oliva cotiza en el mercado en torno a 3,6 euros por kilo y sin previsión de bajada. Precios, claro, están descompensados. Manda oferta y demanda y a nivel mundial no hay aceite ninguno y hace que se dispare. Y es un problema, porque nosotros aquí desde la organización siempre estamos planteando que haya un mecanismo de regulación, ni que sean tan bajos los precios ni que sean tan altos como ahora, claro. Es que el agricultor no se beneficia tampoco, porque están los precios altos, porque no hay producto. Precios altos que pueden provocar, según los agricultores, tensión en el mercado. El 71,5% de la superficie de olivar en España sigue siendo de secano, lo que conlleva una gran dependencia del clima. Las producciones pueden ser muy variables y esto puede tener impacto en los precios. Por eso, los productores apuestan por utilizar las herramientas que ayuden a conseguir una mayor estabilidad en el mercado. Se editó del medio el precio de intervención que teníamos antiguamente que era lo mejor. Es bueno también que haya una subvención, pero la mejor subvención era el precio de intervención. Se marcaba un precio y entraba el gobierno y se estabilizaban los precios, los retiraba él y ya está. Y eso ahora no está permitido, pero hay que hacer unos mecanismos parecidos para que se estabilicen los precios. Alcanzar la estabilidad de precios es esencial para el sector. Los agricultores piden que se pongan en marcha los mecanismos de control existentes, como el almacenamiento privado. Pero es imprescindible que se actualicen los umbrales mínimos de precios para su activación, ya que actualmente solo se recurre a él en situaciones extremas, cuando la caída de precios llega a 1,8 euros por kilo. El almacenamiento privado para regular los mercados, cuando haya más exceso, retirar del mercado también ese exceso de aceite y guardarlo para otra campaña. Ya que la oliva es que es un producto V0 que un año echa mucho, otro año echa poco y eso es la tónica y lo vamos a tener siempre. El aceite de oliva español sigue destacando, pero aún queda mucho por conseguir. El gobierno central va avanzando hacia la autorregulación. Acaba de presentar una propuesta de requisitos para el reconocimiento de organizaciones de productores que permitirá comercializar la oferta de aceite de forma conjunta. Pero aún queda alcanzar la estabilidad del mercado y erradicar prácticas como la venta a pérdidas en supermercados. Medidas imprescindibles para proteger nuestro producto estrella. A continuación les informamos de otras noticias de actualidad que nos deja la semana. El Parlamento Europeo aprobó el pasado miércoles el Z, que empezará a aplicarse de forma provisional en primavera, cuando Canadá lo ratifique. La aplicación total y definitiva del acuerdo no será efectiva hasta que lo aprueben los parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Un proceso que se presume largo porque incluye elementos controvertidos como los tribunales de arbitraje. Ricardo Serra Arias acaba de ser reelegido presidente de Asaja Sevilla, vicepresidente nacional de Asaja y miembro del Consejo Económico y Social de la Unión Europea, donde representa a los agricultores españoles. En Asaja Sevilla inicia su sexto mandato con retos para los próximos cuatro años, como la consecución de precios justos para los productores, continuar la lucha contra el cambio climático y la defensa de una política agraria común que mantenga las ayudas directas para garantizar la renta de los agricultores. La séptima edición de la Escuela de Pastores de Andalucía se centra en el noreste de la provincia de Jaén, en Santiago Pontones, un municipio que representa la tercera parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. La Escuela de Pastores es un proyecto conjunto y colaborativo en el que participan numerosas instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, entre ellas las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente. El plazo de inscripción finaliza el próximo 3 de marzo. Interaceituna y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior han firmado un convenio de colaboración para promocionar el consumo de aceite de mesa en los mercados de Reino Unido e India. El acuerdo es clave para el desarrollo de las campañas de promoción de la aceituna de mesa en estos dos importantes mercados de cara a 2017. Según los datos de Interaceituna, España es líder mundial en producción y exportación de aceitunas de mesa, representando a Andalucía un 80% de la facturación exterior nacional. Entre enero y noviembre de 2016, las ventas alcanzaron los 517 millones de euros. COAG ha solicitado al Ministerio de Agricultura que se investiguen y penalicen las prácticas especulativas que están realizando en las últimas semanas los compradores en origen y que han afectado a los precios de hortalizas como el calabacín o la berenjena. La Organización Agraria insta a que la Agencia de Información y Control Agroalimentarios, la AICA, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia clarifiquen por qué no han variado apenas los precios al consumidor, mientras en el campo han caído un 203% en el caso del calabacín y un 83% en el caso de la berenjena. La Junta de Andalucía hace una apuesta decidida por los seguros agrarios, destinando 6 millones de euros para subvencionar y respaldar estas pólizas en 2017, 500.000 euros más que en la convocatoria 2016. Más del 60% de la superficie de frutos rojos está asegurada, mientras que en el olivar solo cuenta con una póliza el 8% de las hectáreas, cifras que han sido puestas sobre la mesa en la Jornada Técnica sobre Seguros de Rentas o Ingresos celebrada el pasado miércoles en la Consejería de Agricultura y donde se ha incidido en la importancia de estos seguros dada la diversidad agroclimática y productiva de la región. Nos marchamos ahora a la provincia de Huelva. Allí estamos pendientes de la transferencia de los 15 hectómetros que aún esperan desde la plataforma de regadíos del condado. En Lucena del Puerto hemos hablado con su presidente, Cristóbal Picón, que nos ha informado de la situación actual de esas demandas que cumplen ya 30 años. Llevan 30 años reclamando agua para sus fincas. Con las obras terminadas y las redes de conducción preparadas, el proceso solo depende de la voluntad política. El último año sin gobierno central ha hecho más interminable la espera. Con respecto a la declaración de impacto ambiental es un problema político-administrativo porque ya las obras están terminadas, las redes de conducción a la finca están terminadas, no hay que hacer obras, simplemente es una cartografía que en principio hubo un error cartográfico, pero ya las obras están ejecutadas y no hay que hacer ninguna inversión nueva. Entonces los plazos dependen de una voluntad política. La ministra se comprometió en el mes de octubre de que eso ya estaba resuelto y hasta el día de hoy no lo tenemos. Yo espero, y así ha sido el compromiso de la señora ministra, en este caso Fátima Bañez, que se comprometió en hacerlo lo antes posible. Yo tengo la esperanza de que así sea. Una espera que debe llegar a su fin. De lo contrario, los agricultores que cuentan con este agua para la campaña actual tendrán que lamentar grandes pérdidas en su producción. Si llega el mes de febrero o marzo, que ya estamos prácticamente, y no llueve más, posiblemente agricultores que han plantado este año, con la bendición de que iba a tener agua superficial y realmente no la tiene, pues puede ser un problema muy grave porque en el mes de marzo se pueden encontrar muchas explotaciones que no tenga agua. Con respecto a la transferencia de los 15 hectómetros, confían en una respuesta a corto plazo. Desde la plataforma saben que se está ejecutando todos los proyectos y expedientes para hacer realidad el equilibrio necesario entre actividad agraria y protección del medio ambiente en el entorno de Doñana. Es una decisión política donde se tiene que aprobar con un consenso político porque es una transferencia y no es un trasvase, es superior a los 5 hectómetros y eso requiere el compromiso del Congreso. Pero bueno, el Partido Socialista en este caso y Ciudadanos y PP están a favor de esa transferencia y yo espero que sea posible porque es lógico y es defendible lo que estamos pidiendo. En cuanto a las parcelas que se quedaron fuera del plan especial, las negociaciones entre la plataforma y la Junta de Andalucía continúan. El objetivo, solventar posibles errores cartográficos. De alguna manera, pues llega un acuerdo con todas esas parcelas que ha sido realmente agrícola durante toda la historia y que ha visto unos errores cartográficos y bueno, pues estamos ahí negociando en fase de alegación. Aseguran que en la plataforma se respira al fin algo de optimismo. Teniendo en cuenta que Rociana y Almonte aún esperan su agua, todo apunta a que en un breve espacio de tiempo el Condado Onubense al completo tendrá los recursos hidrológicos necesarios para dedicarse a la principal actividad económica de este rincón andaluz, la agricultura. Les informamos ahora de cómo han evolucionado los precios de las materias primas esta semana. En el mercado de cereales hay poca variación. Continúan sin operaciones los grupos de trigos blandos panificables y el grupo 5 de pienso repite precio. Todos los grupos de trigo duro registran una muy ligera bajada respecto a la semana anterior. Cebada y girasol repiten precios, mientras que el maíz experimenta una pequeña subida. Nueva semana de subida del precio del aceite en todas las categorías. La media a la que se vendió el aceite la semana pasada fue de 3,73 euros por kilo en origen. En el caso del Virgen Extra, la media fue de 3,79, en el Virgen a 3,72 y en el Lampante a 3,61 euros por kilo en origen. Al mismo tiempo se incrementaron notablemente las ventas con respecto a la semana anterior. El mercado de cítricos presenta pocas operaciones esta semana. La parte superior de las horquillas de primera calidad se corresponde con calibres altos. Hay un ligero descenso de las horquillas de la naranja salustiana de primera calidad. Se mantienen los precios en casi todas las categorías. La lonja de porcino de los pedroches mantiene sus cotizaciones en el caso del cerdo ibérico puro de bellota 100%. Por su parte, los ibéricos puros de cebo y los ibéricos cruzados de cebo y cebo de campo registran una bajada de sus precios. Y ahora sí, les hablamos de flor cortada. A pesar del retroceso de los últimos años, Andalucía sigue liderando el sector con Cádiz y Sevilla como buque insignia. Los miniclaveles y los claveles copan el 60% de la producción, seguido de los crisantemos. Los detalles en el siguiente vídeo. El mes de febrero es clave para los productores de flor cortada. Estos días están marcados en rojo para los enamorados y para los que trabajan en un sector, el de flores y plantas ornamentales, que no atraviesa por uno de sus mejores momentos. Festividades como San Valentín suponen una oportunidad para dar salida a sus mejores tallos. Son una planta ornamental que no se come, como tú comprenderás. En momentos de crisis las compras han sido bastante menores. Esta crisis económica nos ha hecho mucho daño. El IVA también en su día nos hizo mucho daño. Y también los costos de producción que tienen, que son muy altos. Ya sabes que tanto los productos fitosanitarios, los abonos que van con el petróleo, la luz que se utiliza, bueno, tienen unos costos altísimos. Y la mano de obra también es importante. La situación que vive el sector la conoce a la perfección Adelino. 21 años hace desde que comenzó en la flor cortada. Sus inicios fueron con 2.000 metros. Y a día de hoy, estos invernaderos de Claveles se han multiplicado hasta alcanzar los 15.000 metros. Nosotros empezamos con 2.000 metros, como te he dicho. Y el tener ahora mismo tantos metros no es porque... Sino porque es que cada vez tienes que tener más producción para poder, digamos, comer. Porque los precios que tenemos son los mismos. Y tienes que tener... Bueno, muchos los gastos son cada vez más grandes. Y tienes que tener mucha más producción para coger, digamos, lo que se cogía con la mitad de terreno que tenemos ahora. Debido a ese desequilibrio entre precios y costes de producción, cada vez son más los que abandonan el sector. A pesar de todo, Andalucía sigue siendo líder nacional en flor cortada. Pero los que la trabajan se cuestionan si lo seguirá siendo mucho más tiempo. En esta zona, en la zona en la que estamos enclavados, allá por el 2000-2001 estaríamos hablando que tendríamos unas 30 hectáreas de invernaderos. Y si hoy quedan 12 hectáreas o 15, es lo máximo que pueda quedar. Es decir, estamos hablando de una reducción en estos años, estamos hablando del 2000-2001-2002, a la fecha actual de casi el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Si no se atajan los problemas estructurales que está teniendo la flor cortada, me temo muy mucho que esa reducción será mayor. Y si no se toman ya medidas drásticas y que de ayuda al sector, pues probablemente podamos ver que desaparezca este sector. Sin embargo, la campaña que se presenta parece apuntar a buenos datos en cuanto a precios y producción. Eso sí, el que se dedica a la flor cortada lo sabe bien. Están acostumbrados a vivir cada año una montaña rusa de precios, lo que hace inviable tener unas perspectivas fiables. Esta campaña ahora mismo parece ser que los precios no están siendo del todo malos comparados con los años que llevamos, de precios bastante malos. En lo que va de esta campaña, en lo poquito que llevamos de esta campaña, porque para que acabe tenemos que llegar casi a verano, queda bastante tiempo todavía, pero bueno, parece que están bien, pero como siempre, y aquí en el sector de la flor estamos acostumbrados, pues probablemente, cuando menos nos lo esperamos, o bien una subida de temperatura con una superproducción, o por cualquier razón de mercado, pues bueno, los precios se vienen abajo y volvemos a estar por debajo casi de los costos de producción. Junto a las cuestiones económicas, el cultivo de la flor cortada tiene un talón de Aquiles en cuanto a infestaciones, el fusarium. Ha habido casos, como el año pasado, que tenemos ahí mil metros, hubo que arrancarlo entero, sembrado y arrancarlo el mismo año. Ya te puedes imaginar que es el 100%, que no es eso en el caso de que llegues a cortar. Ha habido casos que lo han puesto y no han llegado ni siquiera a cortarlo, se ha ido la plantación entera. Ya es no solo lo que te cuesta la planta, sino que tienes un año entero perdido. Este hongo se expande de manera incontrolable. Existen productos para combatirlo, pero, aseguran, son inútiles una vez el fusarium ha invadido el suelo. Las temperaturas extremas bajo el plástico consiguen amainar su propagación. Cuando llega la primavera y la temperatura suave ideal para el cultivo, es cuando se activa y provoca los peores daños. A esto se le suma que las variedades más rentables, como la sangre de toro, son las más vulnerables a esta enfermedad. Eso se va secando y tú vas quitando, porque el problema que tiene es que tú cortas una planta que está infectada y nada más con la misma navaja te va retransmitiendo de una planta a otra. O incluso vas andando y con la misma arena que lleva pegada a los pies te vas metiendo aquí o te metes en otro campo y te lo vas llevando. Y si no, pues también vuelan que son esporas y no hace falta que te las lleves tú, sino que con el mismo aire se va... Y entonces pues es un problema y gordo. Gordo en el sentido de ese, porque es que las variedades que realmente son las que son rentables, pues es que no se pueden poner. La flor cortada está recuperando su mercado español, sin olvidar que sigue teniendo un buen cliente en la subasta holandesa. Bueno, aquí hay una parte nacional importante. Si bien antes parece que había poco, parece que la parte nacional se está moviendo un poco y especialmente también el mercado a la subasta. Se lleva mucho a la subasta de Holanda. Pero bueno, los mercados, tú sabes, con la crisis que tuvimos y con el roto que nos hizo el gobierno del IVA, pues la verdad que la flor ha sufrido mucho. El romanticismo que se respira en estos días permite a este sector en crisis tomar aliento para seguir manteniendo los claveles andaluces a la cabeza de la geografía española. Llega el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden ver este programa y todos los anteriores en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Además, en cuadernoagrario.com pueden seguir toda la actualidad del sector durante la semana. Nos vemos el siguiente fin de semana aquí en Cuaderno Agrario. Adiós. Cuaderno Agrario Para la protección de tus cultivos, Adama te ofrece Bulldog, el insecticida que te da exactamente lo que necesitas. Bulldog controla de forma eficaz los insectos que atacan tus cultivos. Bulldog. Desde siempre a tu lado. Un producto de Adama. reward. Seguir. y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botritis y hongos de suelo, la nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza.